Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte y sobre todo saludarte en este día en donde estamos iniciando a partir de esta semana la transmisión de Motivación TV todos los jueves, todos los jueves a las 8 de la noche. Y bueno, pues aquí nos vamos a estar viendo cada uno de nosotros precisamente para platicar de todos aquellos temas que sabemos que sabemos que nos dejan algo y que en un momento dado, además de aprender, bueno, pues tenemos la oportunidad, si así lo queremos, de poner en práctica todo esto que hemos venido comentando. Así es que gracias, gracias por estar aquí en esta nueva etapa de Motivación TV en donde estaremos todos los jueves a las 8 de la noche. Y mira, para arrancar de una vez con el tema del día de hoy, fíjate que este es un tema que he traído en la mente desde hace mucho tiempo porque tal vez, o al menos esa es mi impresión que yo tengo y el significado que yo le he dado, tal vez hemos malinterpretado o yo he malinterpretado toda la parte de lo que de lo que en un momento dado conocemos como lo que es el amor y tal vez lo he malinterpretado de acuerdo a todas las creencias y a todos los aprendizajes que yo tuve desde muy pequeño respecto a este a este tema, pero que hoy por hoy, desde mi punto de vista, puede resultar muy interesante el tener la oportunidad, si así lo deseamos obviamente, de darle un giro, pero sobre todo un giro que tenga que ver con la parte de resignificar lo que es el amor para cada uno de nosotros. Yo si te llego a preguntar para ti qué es el amor, bueno, pues seguramente tú me estarás diciendo también todos los aprendizajes que has tenido respecto a este tema y todos son válidos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, bueno, pues es lo que hemos aprendido de esto, es lo que hemos aprendido tanto lo que recibimos desde muy pequeños como cómo nos ha ido en la vida en este aspecto. Así es que bueno, pues vamos a tratar de darle desde mi punto de vista un nuevo significado y espero, espero que te guste y que por supuesto tú definas si resignificas esta parte del amor en ti o simple y sencillamente continúas como has venido hasta la fecha porque a lo mejor eso a ti te ha dado resultado y está está correctamente. Mira, el tema que vamos a platicar el día de hoy se llama amor con H y sí, en efecto, como lo he dicho en otras ocasiones, no quiere decir que esté hablando con faltas de ortografía, no. Amor con H, es decir, H-A-M-O-R, amor y recalco con H y vamos a ver por qué es amor con H desde mi punto de vista. Sin embargo, antes de entrar en eso, vámonos a esta parte que yo te decía respecto a lo que hemos aprendido, a lo que hemos escuchado en esta parte del amor y que cada uno de nosotros hemos recibido estos mensajes a lo largo de la vida. Seguramente tú has escuchado frases respecto al amor y aquí me refiero al amor normal, al amor sin H, al amor tal y como lo hemos conocido, tal y como lo aprendimos desde muy pequeños. Y a lo mejor has escuchado frases como el amor está lleno de magia y cura hasta el más triste de los días. Ay, es una frase poderosa, ¿no? O aquel que dice el amor es una escuela en donde se aprende el arte de amar. Y fíjate cómo si vamos reflexionando sobre todas estas frases y estos mensajes que nos llegan. Bueno, pues a lo mejor seguramente todos los que estamos aquí hemos amado y en un momento dado realmente hemos reflexionado que en ese amar es un arte que hemos aprendido. Hemos aprendido amando, o sea, en la práctica hemos aprendido ese arte del amar. O aquella otra que dice, fíjate, esto es interesante. El amor es como el fuego. Te puede quemar si no tienes cuidado. Ay, ahí ya nos estamos ya yendo a esa parte del amor romántico, esa parte del amor loco, esa parte del amor en donde te dejas ir con todo aquello que tienes. O esa otra que es muy famosa que dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y esto tiene mucho que ver con esta parte en donde ya recuerdo que en alguno de los programas de Motivación TV hablábamos de esa parte que nuestro cerebro se cierra cuando estamos enamorados. Y obviamente al cerrarse, bueno, pues ahí ya no hay ninguna razón y todo lo que nos digan otras personas no hacemos caso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enamorados, estamos en el amor, estamos en esa plenitud que estamos sintiendo y simple y sencillamente con nuestro cerebro cerrado. Bueno, pues no, no atendemos más que lo que hay debajo de esa cerrazón y lo que hay debajo de esa cerrazón es ese sentimiento, esa sensación que tenemos cada uno de nosotros cuando estamos enamorados. O aquella que dice, el amor es un secreto que los ojos no saben guardar. Es decir, como a través de los ojos, aunque tú digas yo no estoy enamorada, yo no estoy enamorado, simplemente lo demostramos como a través de nuestros ojos. Y tú has seguramente escuchado a esas personas que dicen, es que tienes un brillo muy especial, seguramente estás enamorado o estás enamorado. Sin embargo, bueno, aquí viene una primer pregunta despertador. Para ti, el amor, ¿qué es? ¿Es un sentimiento o es una emoción? ¿Para ti qué es? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que en la experiencia has tenido? ¿Es un sentimiento o es una emoción? Pero para poder diferenciar, bueno, pues tenemos que saber qué es el sentimiento y qué es la emoción. Mira, yo cuando estudié programación neurolingüística, aprendí este significado que se me quedó muy grabado y que creo que tiene toda la razón. La gran diferencia que hay entre emoción y sentimiento es que la emoción es algo de mucha intensidad, pero de corta duración. Te lo repito, la emoción es algo muy intenso, pero de muy corta duración. En cambio, el sentimiento, la intensidad es más bien baja, pero con una duración mayor. O sea, es inversamente proporcional. Mientras en la emoción la intensidad es muy alta, en el sentimiento esa intensidad es mucho más ecuánime, mucho más tranquila, mucho más light. Mientras en la emoción la duración es muy corta, porque tenemos la emoción y estamos sintiendo eso. En cambio, en el sentimiento esa duración se alarga. Esa es una gran diferencia que hay entre estos dos conceptos y que yo aprendí hace muchos años. Por lo tanto, yo te vuelvo a preguntar para ti. ¿El amor es un sentimiento o es una emoción? De acuerdo a lo que tú has vivido en la vida, de acuerdo a lo que has aprendido acerca de este tema, ¿el amor es esa intensidad mayor, esa intensidad que te hace moverte, que te hace hacer cosas, pero que es de una duración muy pequeña y pasa rápido? ¿O el amor es eso, algo más ecuánime, más tranquilo, pero que va preservando en el tiempo? ¿Qué es para ti el amor? Mira, yo digo que el amor es el sentir humano más sublime. Y estamos hablando nuevamente, te comento, de ese amor sin H, el amor tradicional, el que conocemos, el que nada más es de cuatro letras, a amor. Para mí, ese tipo de amor es el sentir humano más sublime que podemos tener las personas. ¿Por qué? Porque para empezar, ni estoy diciendo que es un sentimiento, ni estoy diciendo que es una emoción. Es un sentir. Y a lo mejor tú dices, bueno, es que sentir y sentimiento es lo mismo. No, porque el sentir es algo interno que tienes y que tú sabes cómo lo vas a gestionar de acuerdo a lo que tú estés resonando internamente. Eso que te está sucediendo internamente, que no sabes si es emoción, si es sentimiento, pero que sí sabes que dentro de ti existe ese algo, es ese algo que además es humano y que además nos lleva a la parte más sublime de esa humanidad. En alguna ocasión yo leí en un libro de uno de mis grandes maestros, Osho, que en esencia todos somos amor. O sea, en nuestra esencia somos amor. Y él, Osho, dice ahí en ese libro que así somos porque cuando nacemos, pues somos amor, somos amor puro. Pero ninguno de nosotros nacimos con odio, nacimos, tiene mucho que ver la genética, por supuesto. Bueno, sí, pero sabemos también hoy por hoy que la genética no determina el 100% de nuestra personalidad. determina una parte y hay algunos que dicen que es el 50, 50, otros que dicen que es el 40, 60. En fin, nadie se ha puesto de acuerdo con eso, pero que influye, sí. Hay quien dice que inclusive nada más es un 10% de esto que estamos heredando de nuestros padres. Entonces, Osho nos dice, en esencia nacemos como seres amorosos, somos todo amor. En el camino de la vida, bueno, pues se va generando una serie de cambios dentro de nosotros que nos hacen irnos hacia otra parte, hacia el odio, hacia la tristeza, hacia el enojo. En fin, hay muchas otras formas en donde expresamos ese sentido interno. Pero en esencia somos seres amorosos. Hoy yo te pregunto, y ahí va otra pregunta, despertador. Si en esencia tú naciste amorosa o amoroso, hoy como eres, ese amor que tú tenías, pero que claro, no lo razonábamos en aquel momento porque pues acabábamos de nacer, éramos muy chicos, todavía no teníamos nosotros esta experiencia de qué es lo que es el amor. No, simplemente nacimos. ¿Y tú cómo te catalogarías hoy? ¿Tú te catalogarías hoy como un ser amoroso o no? En esencia somos amor, dice el maestro Osho. Mira, de acuerdo con el diccionario amor, y vuelvo a repetir, amor sin H, el amor tradicional, el amor de cuatro letras. De acuerdo con el diccionario, tú sabes que cada palabra puede tener muchos significados en el diccionario. ¿Por qué? Porque cada una de las palabras las podemos utilizar según el contexto que queramos nosotros utilizar para cada una de ellas. Y yo dentro de todas estas definiciones que el diccionario da acerca de la palabra amor, escogí dos que desde mi punto de vista tienen que ver precisamente con lo que vamos a diferenciar el día de hoy entre el amor tradicional de cuatro letras y el amor con H que ya incluye cinco letras. Bueno, de acuerdo con el diccionario, estas dos definiciones dicen así. Amor es el conjunto de sentimientos que ligan a dos personas. Fíjate, conjunto de sentimientos que ligan a dos personas. Entonces, aquí de acuerdo con esta definición, estamos hablando de sentimientos. Por lo tanto, para el diccionario, el amor es un sentimiento. ¿Sí? Y además es un sentimiento que liga a dos personas. Y entonces, esto quiere decir que necesariamente tiene que haber la interacción entre dos personas. Así sea, así sea que no, la interacción no sea física. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te llegas a enamorar de alguien con quien no vas a tener ninguna relación de tipo físico, pero puedes estar enamorada o enamorado de alguien. Pero al final de cuentas, esa sensación, ese sentimiento que tú estás teniendo, te liga con esa otra persona. ¿Sí? Qué mejor cuando además es mutuo y entonces ambas personas se están ligando entre sí. Entonces, esta primera definición dice, conjunto de sentimientos que ligan a dos personas. Pero hay otra definición de amor que tiene que ver precisamente, creo yo, con el amor ya de cinco letras, el amor con H, y que dice, es mero con que se hace algo. Y aquí dentro de esta definición está una palabra que es clave para lo que vamos a ver el día de hoy y para lo que yo te voy a proponer con amor con H. Esta definición dice, es mero con que se hace algo. Y esta palabra clave que yo veo es esta palabra de hacer. Es mero con que se hace algo. Para empezar, hacer, y lo vamos a ver más adelante, ¿cuál es la definición? Es ponernos en acción. El hacer es ponerte en acción. Pero además, hacer, ¿qué crees? Empieza con H. Y aquí es en donde empezamos a delinear un poco esta parte de amor con H. ¿Esto qué quiere decir? ¿Será que amor con H implica hacer? Y esa es la gran diferencia que hay entre el amor normal que tenemos, el que aprendimos, el que todos conocemos, el que hemos visto en las películas, en las telenovelas, en los libros y las novelas de amor, etc. En las experiencias que hemos tenido, con el amor con H que ya implica un hacer, y que el hacer tiene H en un principio. Y aquí precisamente es en donde surge desde mi punto de vista este amor con H. Porque eligo esta parte de amor con el hacer. Y entonces, para diferenciarlo del amor tradicional, le agrego la H al principio y ya queda como amor con H. Y si yo te repito con H es porque quiero recalcar esta parte para que tú veas de que no es una falta de ortografía. Seguramente sí, si esto lo están escuchando en este momento allá en la Academia del Lenguaje, allá en España, pues seguramente están diciendo ¿Pero qué le pasa a este mexicano? ¿Cómo es posible que esté hablando con estas faltas de ortografía allá en la Real Academia de la Lengua Española? ¿Pero qué crees que estamos en México? Y que además hoy por hoy, y yo lo dije hace ocho días, cada uno vamos a empezar a sacar, o yo te invité hace ocho días, a que cada uno de nosotros empecemos a sacar los significados propios de cada una de las palabras. Y esos significados propios están basados en todo aquello que hemos aprendido, cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, cada uno estamos capacitados para que independientemente de los significados que dé el diccionario, cada uno estamos capacitados y dotados con la experiencia que hemos tenido con nuestra vida para darle un significado a cada una de estas palabras. Así es que el significado del cual vamos a hablar el día de hoy es precisamente ese amor con H y que en primera instancia, ya lo hemos mencionado, implica hacer. Es decir, es amor ligado al hacer. Sobre esta base, yo saco una definición de amor con H y esta definición dice así, conjunto de actitudes y acciones que nos conectan con nosotros mismos. Conjunto de acciones y de actitudes que nos conectan con nosotros mismos. Y es importante esto porque aquí te puedes dar cuenta que aquí ya se empieza a dar una gran diferencia entre el amor de cuatro letras con el amor con H. ¿Por qué? Porque en el amor de cuatro letras veíamos que el diccionario dice conjunto de sentimientos que ligan a dos personas. Es decir, estamos hablando de dos. Mientras que en el amor con H y de acuerdo a la definición que yo te estoy proponiendo, es el conjunto de actitudes y de acciones que nos conectan con nosotros mismos. Es decir, aquí ya no interviene otra persona. En el amor con H ya no interviene con otra persona. Interviene con nosotros. Y a lo mejor tú me vas a decir en este momento, oye Álvaro, no manches. O sea, ¿cómo amor con H si a lo que tú te estás refiriendo es al amor propio? Espérame, espérame tantito porque precisamente vamos a ver cómo en un momento dado vamos a delinear de una forma más propia esta parte del amor con H que sí, por supuesto, se liga con el amor propio. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero que no necesariamente es la totalidad del amor propio porque tenemos que empezar a desmenuzar. Este amor con H lo vamos a tener que empezar a desmenuzar por partes. Y lo vamos a tener que desmenuzar tanto que, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Este tema que estamos empezando el día de hoy y del cual estamos platicando es un tema tan vasto que hoy es la parte 1 de este tema. Y la próxima semana, el jueves de la próxima semana vamos a hacer la parte 2 o la segunda parte de este tema Amor con H. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando es de que esta teoría que yo te estoy mencionando la empezamos a delinear de tal manera que entendamos perfectamente esta parte y aprendamos a diferenciar esta parte del amor tradicional con 4 letras al amor con H que ya incluye 5 letras y que tiene que ver con ese trabajo personal que cada uno de nosotros al realizarlo precisamente nos conecta con nosotros mismos. Por eso yo digo que dentro del significado que yo te propongo para Amor con H es todo ese conjunto de actitudes y de acciones que nos van a conectar con nosotros mismos. Y aquí estamos hablando de actitudes, es decir, tener la actitud de conectar conmigo mismo y por el otro lado generar las acciones que me lleven a conectar conmigo mismo. Independientemente que de ahí del amor con H salga al amor tradicional de 4 letras para entonces ahora sí con todo este amor que yo estoy generando a través del conocimiento personal que estoy logrando ahora sí salgo al amor de 4 letras para entonces tener esos sentimientos que me liguen con otra persona. Es decir, es empezar por uno mismo para después salir al mundo y entonces empezar a generar esta plenitud del amor. Una plenitud que va a tener que ver con el amor con H es decir, el amor interno con el amor tradicional de 4 letras que nos va a ligar con otras personas. Sobre esta base el amor tradicional el de 4 letras ¿qué implica? Implica sentir y la impulsividad. Es decir, en el amor con 4 letras como lo decíamos hace un rato en el amor tradicional ese amor que nos liga con otras personas es el sentir ese sentir interno que estamos teniendo esa resonancia si no lo quieres llamar sentir esa resonancia interna que estamos teniendo y además con la impulsividad y tú me podrás decir bueno, la impulsividad es una acción pues sí, sí es una acción pero la impulsividad no es razonada es una impulsividad en la que me dejo ir en la que me desbordo y entonces sin ningún razonamiento y nada simplemente me dejo ir por eso que estoy sintiendo eso que estoy resonando internamente en donde no hay absolutamente nada de razón por lo que decíamos hace un rato de que el cerebro se cierra en esta parte pero el amor con H es decir con cinco letras sí también es ese resonar es ese sentir pero es sentir y hacer es decir no nada más es sentir e impulso como lo veíamos en el amor normal en el tradicional de cuatro letras sino aquí es sentir y hacer ese sentir implica la conexión con uno mismo y el hacer son las actitudes y las acciones que estamos generando internamente no sé si esta forma en la que te lo estoy explicando sea clara precisamente para diferenciar estos dos conceptos del amor tradicional de cuatro letras y el amor con H que ya incluye cinco letras porque además este amor con H ya incluye razonamiento ¿por qué? porque para hacer ya lo voy a pensar mientras que en el amor tradicional pues no no incluye eso esa parte del razonamiento ¿no? qué significa la palabra hacer ya estamos en el amor con H hacer empieza con H pero ¿qué significa hacer? de acuerdo con el diccionario también hacer es producir causar fabricar componer ejecutar transformar convertir llevar a cabo es decir todo esto que acabo de mencionar implica el moverte implica el caminar implica el salir de tu zona de confort ¿para qué? para producir para causar para transformar para fabricar para componer para ejecutar para realizar y llevar algo a cabo todo eso implica movimiento y entonces ¿esto qué quiere decir? que cuando estamos hablando de amor no nada más es esa parte interna que estamos resonando internamente no nada más es eso sino que además de eso me pongo a producir a causar a fabricar a transformar a llevar a cabo a moverme es decir estoy generando acciones en donde no nada más estoy sentado con todo esto que estoy sintiendo aquellas famosas mariposas en el estómago que estoy sintiendo que está bien sentirlas y todo eso sobre todo para los que son mayoritariamente kinestésicos está está perfecto pero si además de esas mariposas que tú estás sintiendo te pones a hacer pues imagínate todo lo que en un momento dado se puede se puede lograr ¿qué es lo que hay que hacer en el amor con H? pues mira yo lo digo sencillamente tener una cita con uno mismo ¿qué es lo que vamos a hacer? tener una cita con nosotros mismos ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste una cita contigo mismo contigo misma? ¿cuándo fue esa última vez? recuérdalo razónalo ¿cuándo tuviste una cita contigo misma? esa última vez ¿me podrías decir? o si no lo quieres decir razónalo ¿cuándo fue el último momento en donde generaste una cita contigo estuviste contigo misma contigo mismo platicaste contigo sacaste conclusiones contigo misma contigo mismo y de ahí empezaste a generar nuevos resultados ¿para qué tener una cita con uno mismo? pues yo digo simple y sencillamente para poder gestionar correctamente el amor propio ¿cuál es la relación que tú tienes contigo misma contigo mismo? eso es el amor propio ¿qué relación tenemos con nosotros mismos? porque hasta ahorita hemos aprendido que la relación es de dos personas o de más personas y todos se preguntan oye ¿y tienes alguna relación? y en muchas ocasiones decimos no ¿por qué? porque pues estamos solos a ver espérate pero entonces ¿el amor propio en dónde queda? porque si amor propio es el reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos si yo digo que no tengo ninguna relación quiere decir que no me estoy llevando bien conmigo mismo ¿por qué? porque considero que no tengo una relación conmigo mismo y la primera relación que deberíamos de tener pues es precisamente con nosotros mismos ¿no lo consideras así? yo digo que sí pero pues cada quien ¿no? si después de que yo me relaciono conmigo mismo si después de yo darme cuenta ¿cómo me llevo conmigo mismo? es decir ¿qué relación tengo conmigo mismo? ¿me caigo bien? ¿me caigo mal? ¿qué es lo que hablo de mí? y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso ¿cómo me hablo a mí mismo? es decir ¿cómo me relaciono conmigo mismo? ¿qué pienso de mí? ¿qué es lo que estoy sintiendo respecto de mí? ¿me llego a caer bien o me llego a caer gordo? o sea esa relación de cómo me llevo conmigo mismo independientemente de las relaciones que podamos tener a nivel amoroso a nivel de trabajo a nivel social a nivel vecinal a nivel familiar inclusive todas las demás áreas de nuestra vida y que está perfecto amor propio es el reflejo de la relación que tenemos con nosotros mismos pregunta despertador ¿cómo te llevas contigo misma o contigo mismo? mira yo digo que el amor propio para que sea efectivo se tiene que practicar con H y ahí es en donde ligamos estas dos partes del amor con H con cinco letras con el amor propio el amor propio se debe de practicar con H y entonces aquí ya le pondríamos amor pero ya con cinco letras amor con H y propio y entonces cambia totalmente el significado que teníamos originalmente ¿por qué? porque si estábamos diciendo que la H implica de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita la H implica hacer es decir generar acciones y que hacer empieza con H entonces cuando yo digo amor propio pero amor con H y propio amor de cinco letras propio amor con H y propio ¿qué es lo que está surgiendo ahí? que entonces yo sé que yo primeramente tengo que ver cuál es la relación que tengo conmigo mismo y de ahí me tengo que poner a hacer me tengo que poner a generar acciones que me lleven a llevarme bien conmigo mismo ¿si estás de acuerdo con esto? ¿qué hago con mi amor propio? mira aquí es en donde vamos a empezar a delinear ya lo que es el amor con H porque ¿qué es lo que voy a hacer con el amor propio? pero desde este momento amor propio ya lleva H amor ya lleva H ¿qué es lo que yo hago con mi amor propio? pues yo digo que lo que tenemos que hacer con nuestro amor propio es reconocer en nosotros mismos y ahí va la primer el primer aspecto importante desde mi punto de vista que tiene que ver precisamente la primer dimensión del amor con H yo tengo que reconocer en mí en primera instancia que dentro de mí hay heridas y heridas empieza con H entonces estamos ligando esta parte de amor con H con las heridas que cada uno de nosotros estamos teniendo y estamos en esta parte en donde como tú puedes ver una de las dimensiones del amor en donde ya está el amor con H allá al centro la primera que tenemos es la de las heridas y esto es de lo que vamos a platicar ahorita en este momento de estas heridas que cada uno de nosotros estamos teniendo y que hemos tenido a lo largo de nuestra vida esas heridas que cada uno de nosotros hemos tenido y que al tenerlas ¿qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros derivado de esas heridas? como bien sabes una parte con la cual yo me facilito mucho mi aprendizaje pero también me lo facilito para poderlo exponer por ejemplo el día de hoy aquí en el programa es que a mí me encantan los acrósticos y es una es una forma a través de las cuales yo puedo aprender y puedo transmitir y puedo conectar contigo para poder definir algún concepto desde mi punto de vista y ya lo hemos mencionado todos tenemos heridas de vida todos todos tenemos heridas de vida y en el acróstico heridas que es algo que hemos mencionado la H ¿qué significa? la herida de la humillación la E la herida del escepticismo la R la herida del rechazo la I la herida de la indiferencia la D la herida de la deslealtad y la A la herida del abandono si tú pones en forma de acróstico heridas la H es humillación la E escepticismo la R rechazo la I indiferencia la D deslealtad y la A abandono pero siempre dejo la S al final y siempre la dejo la S al final dentro de heridas porque ese significa sanación ¿y qué quiere decir esto? que dentro de todo el conjunto de heridas que acabamos de mencionar al final de cuentas también está la sanación y esa sanación depende de nosotros y no porque cada uno de nosotros tengamos que ser psicólogos tengamos que ser terapeutas tengamos que ser psiquiatras tengamos que simple y sencillamente con el hecho de darnos cuenta que tenemos una o varias de estas heridas inclusive puede ser todas porque son heridas que venimos acumulando desde que éramos muy pequeños y de las cuales a lo mejor ni siquiera nos estamos acordando de cuando llegó a mí esa herida cuando se gestionó dentro de mí esa herida pero al final de cuentas es darnos cuenta cuando yo ya me doy cuenta que hay algo y tomo la decisión de empezar a sanar en ese momento cuáles son estas heridas que cada uno de nosotros tenemos es decir qué es lo que vamos a sanar vamos a sanar las heridas que tenemos cada uno de nosotros pero las vamos a sanar con amor con H es decir no nada más porque me quiero mucho voy a sanar las heridas no nada más porque soy yo me voy a sanar no las tengo que sanar y las tengo que sanar sí pero con amor con H es decir con amor y hacer en donde yo me voy a responsabilizar de mí mismo y voy a empezar a generar acciones que me lleven a que a sanar esas heridas que yo ya me di cuenta que tengo y a lo mejor tengo que ir una por una a lo mejor no voy a poder sanar todas totalmente algunas de ellas a lo mejor las podré yo sanar de acuerdo a lo que pensemos y a la experiencia y a la intensidad que hayamos tenido de esa experiencia y entonces lo podemos sacar a flote a lo mejor tengo que ir a terapia para que un especialista me ayude a sanar esa parte pero como quiera que sea lo que estoy yo logrando es sanar esas heridas con amor con H porque ya me estoy responsabilizando de hacer algo algo por mí mira las heridas no sanadas esas heridas que las vamos cargando durante toda la vida ya sea porque no nos damos cuenta que las tenemos ya sea porque no somos conscientes y de repente surgen algunos detalles que nos llevan a darnos cuenta de esas heridas que tenemos o ya sea porque a pesar de que sabemos que ahí tenemos algo no lo queremos reconocer o inclusive lo queremos lo reconocemos pero no hago nada por ir a sanar esa parte bueno el hecho de no actuar sobre esas heridas para sanarlas nos llevan a la timidez a la prepotencia al autoritarismo al control al ser controlador al perfeccionismo a la frustración a la actitud de huida o a la dificultad para relacionarnos inclusive también nos lleva a la impulsividad fíjate como todos estos estos conceptos que hemos mencionado en este momento pues son conceptos que nos llevan a no estar sanos cada uno de nosotros porque el hecho de que haya prepotencia dentro de nosotros el hecho de que haya autoritarismo dentro de nosotros que seamos controladores que seamos perfeccionistas y yo no estoy diciendo que el perfeccionista sea malo ¿por qué? porque tú me puedes decir oye es que yo tengo algo y yo quiero perfeccionar esto bueno sí pero me refiero al perfeccionismo como obsesión en donde cada vez que tú logres algo no va a ser suficiente ¿por qué? porque siempre le vas a encontrar ese prietito en el arroz y por lo tanto no quedas a gusto y al no quedar a gusto no te felicitas a ti misma o a ti mismo y por lo tanto no estás valorando el esfuerzo que estás haciendo a ese tipo de perfeccionismo me estoy refiriendo o que haya frustración dentro de ti o que ante cualquier situación lo primero que hagas es huir no enfrentar sino huir y como si el huir simple y sencillamente hiciera que se nos olvidaran las cosas y como que con el paso del tiempo pues a ver si se olvide y no me vuelvo a acordar pero ¿qué crees que dentro de nosotros queda esa herida? o que tengamos dificultad para relacionarnos con las demás personas o simple y sencillamente que seamos impulsivos muchos dicen impulsivos por naturaleza realmente será por naturaleza nacimos impulsivos acuérdate que decíamos al principio del programa que la genética bueno pues si es cierto tiene mucho que ver pero al final de cuentas no es determinante nuestra personalidad y si yo soy impulsivo quiere decir que lo aprendí lo he practicado a lo mejor las circunstancias de vida me han llevado a eso pero ¿en qué momento entra el razonamiento dentro de nosotros con el objetivo de darme cuenta que aguas necesito parar y no seguir con eso fíjate que en esta parte de la impulsividad y simplemente para poner para poner un ejemplo te voy a contar una experiencia una reflexión no tanto experiencia personal porque no pero sí una reflexión que leí por ahí en algún libro en donde todos conocemos esa famosa obra de arte que se llama La Piedad de Miguel Ángel esa piedad que está allá en la Basílica de San Pedro en Roma esta es una escultura que se fabricó o se hizo en 1498 fíjate hace cuántos años y que la hizo el célebre Miguel Ángel bueno visualiza a esta gran escultura La Piedad en 1972 hubo una persona que tenía estos rasgos de impulsividad y que se acercó a la escultura y le dio un mazazo a la escultura obviamente al darle el mazazo pues la escultura se resquebrajó en varias de sus partes entonces imagínate una escultura que fue hecha en 1498 fue esculpida por el célebre Miguel Ángel y que llegue en 1972 un cuate impulsivo yo no diría que por naturaleza sino simple y sencillamente por aprendizaje y por rollos que traía internamente y le da un mazazo a esta gran escultura obviamente la va a resquebrajar en varias partes de su de su de su contexto de su cuerpo bueno obviamente la escultura se rompió pero que crees que hubo restauradores que la arreglaron hubo restauradores que la arreglaron y de aquí surgen dos aspectos que son que son importantísimos porque los restauradores arreglan esta escultura después de este incidente y la vuelven a dejar pues no como originalmente estaba pero si tú la ves y tú la ves y a simple vista es una obra perfecta gracias a esos restauradores que se echaron a cuestas el volver a dejar esa escultura en la forma en la que estaba y a simple vista tú la ves absolutamente perfecta pero hay dos aspectos que sacamos a conclusión derivado de esta de esta reflexión que estamos comentando en primer lugar el poder admirar la belleza de la creación esa creación que Miguel Ángel hizo en 1498 esa creación que esculpió gracias a su maestría en 1498 la belleza de la creación pero que crees que también podemos admirar la belleza de la restauración ese trabajo que los restauradores hicieron y que dejaron nuevamente a la gran escultura en la forma en que la conocemos el día de hoy y que yo te invito a que la veas ahora a través de internet bueno cuando termine el programa da mi chance de terminarlo y que puedas ver la escultura y que la admires entonces es admirar la belleza de la restauración que cada uno de nosotros tenemos y yo saco a colación esta reflexión porque mira la vida en efecto nos da golpes y te ha dado golpes a ti me ha dado golpes a mí nos ha dado golpes a todos absolutamente a todos ha habido mazazos en nuestra vida ha habido mazazos y golpes que nos han roto a cada uno de nosotros y a lo mejor algunos nos dejaron simple y sencillamente en muchas partecitas a lo mejor otros en partes más grandes pero que crees que con el paso del tiempo con el esfuerzo que hemos cada uno de nosotros hecho o con la ayuda terapéutica que hemos recibido nos hemos convertido en restauradores y también los terapeutas han sido nuestros restauradores y entonces hoy por hoy somos una nueva versión después de todos esos golpes que hemos recibido en la vida después de todos esos mazazos que la vida nos ha puesto y que nos rompió nos resquebrajó pero que nosotros mismos hemos restaurado mucho de esas partes personales y que con ayuda de los terapeutas también hemos ayudado a restaurar y ellos nos han ayudado a ser nuestros restauradores también y que hoy por hoy cada uno de nosotros esta obra de arte que cada uno de nosotros somos el día de hoy pues simple y sencillamente son dignos de admiración porque ese esfuerzo que tú has hecho por restaurarte por sanar esas heridas que has tenido porque cada golpe de vida cada mazazo de vida seguramente nos ha dejado esa parte de la humillación del escepticismo cuando las personas no han creído en nosotros dudan de nosotros del rechazo que hemos tenido de muchas personas de la indiferencia de muchas personas hacia nosotros también de la deslealtad que hemos tenido de muchas personas hacia nosotros también del abandono que hemos sufrido de otras personas pero que al final de cuentas dentro del acróstico de heridas ese significa restaurarnos a través de ese esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros sanar a través de esa restauración personal por lo tanto cada uno de nosotros nos podemos restaurar y tú eres un restaurador ¿de qué? de tu vida eres una restauradora de tu vida ¿cómo lo podemos hacer? simple y sencillamente adaptarlas cada una de esas heridas con amor con H adaptarlas con amor con H y ahí te va otro acróstico adaptarlas pero vamos a hacerlo de la siguiente manera adapt A-D-A-P son las primeras letras y la última va a ser tarlas es decir adaptarlas y vamos a ver qué significa en adaptarlas la primera A es aceptar la herida aceptar que tenemos esa herida de cualquiera de las que acabamos de mencionar en este momento la D decidir sanarla este es importantísimo porque ya acepto que tengo una herida ahora decido sanarla y hay muchas personas que prefieren huir como decíamos hace un rato y entonces mejor no la sano y hay que me siga por el resto de mis días no la primera parte es aceptar la herida la D es decidir sanarlas la segunda A es aprender de sus síntomas o sea darme cuenta de que todas estas heridas que me causan pues tienen un síntoma y un síntoma que se está reflejando tanto en mi parte interna como puede ser inclusive a través de una enfermedad que podemos tener en este momento precisamente por haber dejado pasar y al último el tarlas agrégale antes de estarlas sol para que quede soltarlas ¿por qué? porque antes de eso perdón me faltó la P porque estamos en ADAP entonces hablamos perdón la primera A es aceptar la herida la D decidir sanarla la A aprender de sus síntomas la P perdónate a ti misma ¿por qué? porque tú puedes decir a ver yo no me causé esa herida ¿por qué me tengo que perdonar? pero la tuviste mucho tiempo en ti y no te diste cuenta que la herida estaba ahí entonces aprende a perdonarte perdónate a ti misma a ti mismo y entonces aquí sí ya viene el último tarlas y que le agrega sol para que quede soltarlas y ya con esto queda todo el acróstico de adaptarlas soltarlas que es soltarlas para proseguir nuestro camino en la vida una vez que ya hicimos este trabajo de aceptar la herida de decidir sanarla de aprender de sus síntomas de perdonarme a mí mismo y de soltarlas simplemente ya puedo seguir el camino de mi vida y una cosa es caminar nuestra vida con amor con H con la conciencia de que esas heridas las tuvimos pero las sanamos y recalco con amor con H es decir si tú te fijas en esta primera dimensión que estamos hablando de amor de las heridas que vienen aquí en la parte de arriba las heridas que vienen en el amor con H cada uno de nosotros nos pusimos a ser y a ser lleva H entonces cada uno de nosotros nos pusimos a hacer que a trabajarlas en nosotros mismos para poder para poder sanarla que es lo que logramos romper el contrato familiar que nunca firmamos nosotros pero que lo heredamos esas esas heridas que desde muy pequeños recibimos y que las heredamos simplemente simplemente están ahí pero nosotros jamás firmamos un contrato para tener esas heridas por lo tanto esas heridas nunca debieron estar en nosotros pero como estamos aceptando y nos damos cuenta que están en nosotros pues entonces hemos decidido soltarlas y al soltarlas estamos sanando si nos damos cuenta de esto entonces esos contratos que tú no firmaste aunque vengan de tu familia aunque vengan genéticamente son contratos que tú no firmaste por lo tanto no aceptaste entonces quítate rompe esos contratos familiares que simple y sencillamente te heredaron y que tú no firmaste tú no te puedes responsabilizar de algo que no has firmado y por el otro lado hacer las paces con nosotros mismos y al hacer estamos hablando de hacer con H hacer las paces con nosotros mismos fíjate que importante es esta esta parte del amor de las heridas dentro del amor con H porque entonces esta dimensión de las heridas nosotros nos estamos haciendo responsables de ellas aunque no las hayamos nosotros generado pero no las generó alguien las trajimos con nosotros y a lo mejor ya la tenemos pero ya está cicatrizada y entonces esa cicatrización fue derivado de que trabajamos nuestro amor con H si te das cuenta que importante es este amor con H la segunda dimensión la segunda dimensión que vamos a ver el día de hoy son las historias la segunda dimensión son las historias y es esta que viene acá abajo ya vimos la primera dimensión que es la de las heridas y ahorita vamos a ver la de las historias y que como ves historia pues también empieza con H entonces esta es la segunda dimensión la segunda H de amor con H mira los científicos nos dicen que estamos hechos de átomos no los científicos dicen que estamos hechos de átomos los biólogos nos dicen que estamos hechos de células los matemáticos nos dicen no que estamos hechos de números tantos números como cuando naciste cuántos años tienes y así todo tiene que ver con los números los religiosos nos dicen que estamos hechos de alma pero que crees que mi mamá mi mamá decía que estamos hechos de historias y esto es algo que a mí me ha gustado mucho y que me yo desde la primera vez que escuché a mi mamá decir que estamos hechos de historias yo al principio como que no entendía bien de qué se trataba y no lo entendía porque dentro de esos contratos familiares que acabamos de de ver en la dimensión anterior de las heridas uno de los contratos que yo estaba recibiendo por parte de mi familia es de que solamente tenemos una historia de vida y que nuestra vida es solamente una historia y por lo general nos enfocamos en la historia más negativa de nuestra vida y esa historia la vamos contando con todo mundo que se nos acerque y vemos a alguien que nos pueda ayudar oye te puedo hacer una consulta y entonces vamos y le consultamos sobre esa historia que nos estamos contando cada uno de nosotros vamos a terapia y es la historia de nuestra vida la que contamos pero mi mamá decía no espérame no nada más como los científicos dicen que estamos hechos de átomos no nada más como los biólogos dicen que estamos hechos de células no nada más como los matemáticos dicen que estamos hechos de números no nada más como los religiosos dicen que estamos llenos de alma sino que como mamá decía estamos hechos de historias y esto que quiere decir que a lo largo de nuestra vida hemos tenido miles de historias y así te lo puedo recalcar miles de historias no una no cinco no diez no cien estamos hechos de miles de historias de nuestra vida lo que pasa es de que al no estarlas repitiendo al no haberles dado poder a cada una de esas historias pues simple y sencillamente se van quedando en el baúl de los recuerdos y pues ahora sácalas nuevamente pues es difícil porque porque no las estamos repitiendo y hay ocasiones hay experiencias que no recordamos de nuestra vida pero que en efecto fueron historias que tuvimos de vida porque nos gusta contar solo una historia yo digo que nos gusta contar una sola historia por el poder que le damos en nuestra vida yo decía si tú tienes una historia que te marcó tanto le damos tanto poder y ese poder se lo estamos dando a través de la repetición ya sea la repetición aquí y la repetición hablada que le estamos dando un gran poder a esa historia por eso contamos nada más una historia pero también porque obtenemos ganancias secundarias en muchas ocasiones nos damos cuenta que al seguir repitiendo la historia de nuestra vida no va a faltar quien nos diga ay pobrecito de ti ay que vida has tenido ay jamás me imaginé que tú estuvieras en una condición y entonces esa atención que estamos recibiendo es una ganancia secundaria y por lo tanto esa ganancia secundaria pues nos hace sentirnos bien ¿por qué? porque alguien se está fijando en nosotros alguien nos está diciendo pobrecitos y nos van a ayudar y van a estar con nosotros un rato etcétera etcétera y entonces obtenemos una ganancia secundaria entonces seguimos repitiendo la misma historia pero también porque esa historia nos ha convertido en lo que somos el día de hoy y entonces para reforzar eso que soy hoy en la vida pues me voy a seguir contando esta historia ¿por qué? porque es lo que soy y entonces eso me convierte en lo que yo soy ahora es la historia que a lo mejor me sucedió hace 5 hace 10 hace 20 años hace 30 años yo no lo sé y la sigo la sigo contando pero además si tú te das cuenta cómo nos podemos dar cuenta que estamos contando solamente una historia de nuestra vida cuando tú te llegas a preguntar ¿por qué a mí? y entonces esa historia que te estás contando tal vez sea la historia de tu vida que te has querido contar y ahí es en donde nace precisamente el amor con H ¿por qué? porque también las historias empiezan y se escriben con H es esta segunda dimensión que estamos viendo ya vimos la primera dimensión que son las heridas esta segunda dimensión que son las historias la historia que tú te cuentas esa única historia que tú te has contado en la vida ¿de qué estilo es? ese estilo sermón es decir te estás sermoneando tú constantemente ese estilo de víctima en donde te estás pobreteando totalmente ese estilo culposo en donde te estás echando la culpa de lo que sucedió o ese estilo monólogo en donde nada más tú lo estás pensando y tú te estás respondiendo tú te preguntas y tú te respondes tú platicas conmigo contigo y te estás respondiendo ¿qué estilo de comunicación tienes contigo mismo? hace un rato hablábamos precisamente de esa comunicación que tenemos y cómo nos llevamos con nosotros mismos cómo te llevas tú contigo mismo contigo mismo te llegas en forma de sermón te llevas en forma de víctima en forma de culpa en forma de monólogo cómo cómo te llevas contigo misma contigo misma es más una siguiente pregunta despertador ¿eres tú tu propio cuentacuentos? y que siempre te estás contando el mismo cuento el mismo cuento el mismo cuento el mismo cuento y que te estás repitiendo pero además ¿qué crees que sucede algo con esa única historia que contamos de nuestra vida? que cada vez que la repetimos le vamos aumentando y le vamos aumentando ya sea más de nuestro sermón ya sea más de nuestra victimez de nuestra culpa o de ese monólogo que estamos teniendo entonces le vamos aumentando y entonces esa pequeña historia que pudo haber sido sí muy fuerte yo no digo que no pero le vamos añadiendo conforme la vamos contando y llega un momento en donde es un gran cuento el que estamos contando de nosotros mismos mira el Dalai Lama dice que no somos nuestras emociones no somos nuestros sentimientos no somos nuestras sensaciones no somos nuestro pensamiento no somos nuestro cuerpo ni siquiera somos nuestra mente esto es lo que dice el Dalai Lama no somos ni nuestras emociones ni nuestros sentimientos ni nuestras sensaciones ni nuestros pensamientos ni nuestro cuerpo ni nuestra mente el Dalai Lama dice somos el observador que observamos que interpretamos con el que creamos historias además historias en donde cada uno de nosotros somos los personajes somos los protagonistas somos lo que nos contamos somos lo que nos repetimos somos lo que nos la creemos porque al creérnosla nos la estamos anclando dentro de nosotros por el poder que estamos dándole somos a lo que le estamos dando ese poder y derivado de ese poder tomamos las decisiones y somos lo que nos convertimos en esa historia de nuestra vida es decir estamos creando una nueva realidad entonces fíjate como no somos nuestros pensamientos no somos nuestras emociones porque todo eso al final de cuentas es pasajero somos todo aquello que observamos y que derivado de esa observación lo que interpretamos y derivado de esa interpretación la historia que creamos en la que somos el personaje principal derivado de esa creación de esa historia la historia que estamos contando la historia que estamos repitiendo esa historia que a base de la repetición nos la estamos creyendo y al creérnosla le generamos un gran gran poder y que por lo tanto esa historia se llega a convertir en la historia de nuestra vida y nos crea una nueva realidad y por lo tanto decimos yo soy quien soy por la experiencia por esa historia que yo tuve y derivado de esa historia hoy yo soy como soy y las demás historias de tu vida donde quedaron por esto esta segunda dimensión en donde ya no nada más incluye las heridas que hablábamos acá arriba sino que incluye también las historias de las que estamos hablando aquí abajo también son importantísimas dentro del amor con H con toda esta historia que tu te cuentas ¿crees que eres merecedora de un Oscar de la Academia? porque seguramente es una super historia digna de que cuando menos sea nominada y a lo mejor tu dices bueno no 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 voy a tanto no voy a ser ganadora simple y sencillamente que sea nominada para que así cada vez que tu la vayas a repetir mira me ha ido tan mal en la vida que inclusive me nominaron al Oscar no me lo gané eso si porque hay otras peores pero mi historia mi historia esta nominada al Oscar la historia de tu vida esta en esa situación y como podemos en un momento dado revertir esta parte con dos aspectos muy sencillos permanecer atento y además consciente si tu permaneces atenta y consciente a toda esta historia que tu te estas contando a detener esta historia que tu te estas contando a decidir sanar esta historia que tu te estas contando y que aquí ligamos esta historia con la parte de las heridas si tu te decides a través de estar atento y estar consciente de lo que esta pasando dentro de ti créemelo créemelo que esta dimensión de historias que tu tienes que ver las estarás subsanando con amor con H yo tengo la plena seguridad de que así va a ser porque además si tu permaneces atento y consciente a esta parte te vas a dar cuenta que estas hecho de historias no nada más de una y que dentro de esas historias hay historias muy positivas dentro de ti porque porque forman parte de tu vida pero también te vas a dar cuenta que cada una de esas historias queda grabada en tu vida y que por lo tanto también tienes derecho a replicarla a platicarla a repetirte todas las historias positivas de tu vida repítelas búscalas dentro de ti búscalas dentro del baúl de los recuerdos y todas estas historias que vienen aquí vas a ver cómo van a llegar un momento que también te van a coadyuvar para que para que tú puedas sanar todas las heridas que tú tienes y que lo puedes sanar a través de amor con H y además que todas estas historias de tu vida te han dejado un aprendizaje te han dejado una gran experiencia y por lo tanto forman parte de tu legado ese legado que tú tienes que dar al mundo para que para que el mundo también se dé cuenta que todas las historias de tu vida también te conforman a ti y que como te conforman a ti simple y sencillamente también puedes formar parte de este mundo pero formar parte positivamente de este mundo y esto solamente lo vas a lograr a través del amor con H hasta aquí vamos a dejar en estas dos primeras dimensiones del amor con H el programa del día de hoy y lo vamos a dejar aquí porque me gustaría que tú a lo largo de esta semana y hasta de hoy en ocho que nos estemos viendo nuevamente aquí en Motivación TV tú tengas la oportunidad de reflexionar acerca de todo esto que estamos hablando acerca del amor con H la importancia que desde mi punto de vista tiene incluirle esta H al amor y que además de ese amor de cuatro letras ese amor tradicional que todos conocemos y que hemos practicado y por el cual nos desbordamos si le incluimos amor con H que ya es de cinco letras y que tiene que ver con esta parte interna en donde yo me voy a tomar las riendas de mi vida para hacer algo para generar movimiento para hacerme responsable de mi vida esta parte del amor con cuatro letras va a resultar mucho más satisfactoria ¿por qué? porque ya estamos logrando a través de entrar en nosotros mismos como lo veíamos en un principio en donde estábamos hablando de esta parte de sentir y hacer como parte del conjunto de actitudes y acciones que nos permiten conectarnos con nosotros mismos que es la definición que le hemos dado a amor con H bueno pues ya cuando logramos conectar con nosotros mismos primero conectamos con nosotros mismos a través del amor con H para después conectar con los demás a través del amor tradicional de cuatro letras yo espero que te haya gustado el inicio y esta primera parte de este tema y que derivado de tu reflexión que hagas durante toda la semana nos demos la oportunidad de vernos aquí el próximo jueves a las ocho de la noche para tener la segunda parte de amor con H y antes de irnos yo te quiero invitar para que mañana estés atenta o atento a través de mis redes sociales en donde vamos a publicar un video que es un video de un minuto diez segundos más o menos que se llama los tres tipos de egoísmo ¿sabías tú que hay tres tipos de egoísmo? bueno pues mañana lo puedes ver a través de mis redes sociales en con este tema que en el video con este tema que se va a presentar el día de mañana los tres tipos de egoísmo también ahí en mis redes sociales ya está el video de mi participación el día de ayer en el programa hoy en el canal de las estrellas en donde pusimos un ejercicio que resultó excelente desde mi punto de vista espero que a ti te guste también lo puedes buscar ahí en donde pusimos un ejercicio de gimnasia emocional y que además tiene mucho de fondo ese ejercicio ojalá lo puedas ver y me lo puedas comentar a través de las redes sociales para ver si coincidimos con esto y te quiero invitar para que el próximo lunes el próximo lunes nos acompañes también a las siete de la noche en una transmisión que se va a realizar a través de la página de Facebook live que se llama el reto de padres el reto de los padres en tiempos de pandemia el reto de los padres en tiempos de pandemia en donde vamos a hablar de un tema que se llama con qué actitud viajas por la vida esto va a ser el próximo lunes 23 a las 7 de la noche a través de Facebook live el reto de los padres el reto de los padres en tiempos de pandemia te espero el próximo lunes y que por supuesto bueno pues nos vemos aquí el próximo jueves a las 8 de la noche a través de motivación tv te deseo un una excelente noche una excelente semana de aquí al próximo jueves que nos estemos viendo y te mando un mega abrazo y mi agradecimiento por haber estado el día de hoy aquí conmigo sabes que todos los mensajes que tú me hayas mandado los cuales los honro y los agradezco mucho en un rato más o a más tardar el día de mañana los estaremos contestando y que todos todos ellos quedan totalmente atendidos y que a través de las redes sociales por supuesto estoy estoy a tus órdenes espero te haya gustado este tema de amor con H la primera parte y nos vemos la próxima semana para la segunda parte de amor amor con H te mando un gran abrazo un beso y nos vemos la próxima semana hasta luego bye